Y bueno chicos, ahora vamos a evolucionarla al nivel 4, para que tenga más 2 de daño y más una vez se dispara. Bueno, hace 13 de daño al pecho y 67 a la cabeza, esto con casco y chaleco al 1, ahora con casco y chaleco al 4, creo, a ver, ya, quita 6 al pecho y 42 a la cabeza, wow, está más o menos.